¡Hola, hola! Aquí estamos en las 7 de la mañana un 3 de enero Estamos grabando Estamos a punto de grabar Es un video muy especial para nosotros porque es de Tame con Lanita Están en vestuario peluquería y todo Así que eso les vamos a mostrar como fue el backstage Besitos ¡Eh! ¡Con Lanvin! ¡Sacamos, manita! Hoy en día tenemos más o menos claridad como el desmontaje y todos juntos estamos viendo el tema del storytelling Nosotros nos empezamos a grabar un poco y esto se podría grabar de otra forma ¿Y ahí qué haría? ¿Sería como cú cú? Y puede ser avancemos Un encuentro notable es lo que tú me comentó hace un rato y es el tema del storytelling y se nota que hay un trabajo como de contar una historia a través de de la danza Aquí como que tú me das un paso y me das así y yo me paro como una especie como de un coqueteo ¡Cachín! 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 Plano entero entero ¡Pierna! ¿Eso sería? Eso quizá es más sexy ¡Eh! ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo! ¡Tran! Puede ser eso, ¿no? Como el cliché ¡Bum! ¡Pero no! ¡Pues chistes no se roban! ¡Tran! ¡N Linux 3 Ramírez! ¡N Linux 3 Ramírez! pero quevieמ�obruñ ** Solar and Press ¡Tamez! ¡No! ¡N唉! ¡Falmaya Mc! Toda nuestra vida la hemos dicho ¡Taméz con monster! ¡¿ importante decir Thor o no tuvimos tiempo! ¡Somos una falta de respeto! ¡Somos una falta de respeto! ¡Ay! con cariño y acción si se pone complejo si sentimos enredo te doy el relevo como la traición y vamos pero como si, si vamos y acción y de vuelta por este lado y de vuelta por este lado todas aquí eso eso todas en el segundo ¡Feliz año 3! más listos en la rita ¿no? mi hora favorita del día se la escucha buen director todo bien todo bien 45 45 45 45 45 45 Si se nada, ahí se lo atenderá. Oye, no lo pases. Claro. Sí, claro, tendría que ser de acá. Y tendría que pasar por acá. Es algo. Muele un poquito. Mucho humo. Mucho humo. Vamos, se para. Vamos, así. Vamos. 2, 2, 1, 4, 5, 7, La, 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 la. ¡Gracias!